Muy buenas a todos gente, soy Ryuka y acá estamos, una vez más, en Yu-Gi-Oh! Duel Links. La última vez pudimos llegar a subir al N-D-Max, que le abrigo. Bueno, ahora vamos a seguir jugando para poder subir a radiofob, que es lo último que nos falta. No sé si podemos subir, si podemos subir, si bajamos, subimos, bajamos, subimos, vamos a ver. Puedo tocar el mundo. Tengo que ver. Puedo llegar a ser de rumbi. Activate a spell. Alright. I summon a monster, my monster's effect, activate. I set a call. I set a call. My turn is done. Here I go. My turn. I draw. I activate my special, the Melody of Awakening Dragon. ¡Suscríbete! ¡Aquí está todo! ¡Ah, no! ¡No, Garon! ¡Sweet Ice! Big Ice Big Ice Efectivamente, quitando, el primero contra la luna, hermoso. ¡Suscríbete al canal! Esta gente es obsade de ideas eróticas. Lo van a aprender. Si nosotros tenemos una Zubaba o GaGa. Es un efecto de impacto. ¡Vamos! ¡Ga-ga-ga-mancer! ¡Yo activo Ga-ga-ga-mancer's effect! ¡Vamos! ¡Zubabakai, get a cart! ¡I exceed summon a monster! ¡Vamos! ¡Ga-ga-ga-samurai uses an overlay unit to activate its effect! ¡Ga-ga-ga-samurai! ¡Tear em up! ¡This is far from over! ¡Go, Yuma! ¡No tienes que decirme de nada! ¡Tiene esto directo. ¡Ga-ga-ga-samurai! ¡Tear em up! ¡Ga-ga-ga-samurai! ¡Tear em up! ¡Ga-ga-ga-samurai! ¡Tear em up! ¡I end my turn! ¡You are doing fine! ¡Suport! ¡I still believe in my cards! ¡I draw! ¡Here I go! ¡Summon a my monster's effect! ¡Activate! ¡From my hand! ¡I activate a Quick Play spell! ¡Qué maldito Maribón! Y encima tiene una antra. Tiene unas antras, hunde, pero no va a tu pedir. Canarias, cuando es hunde, yo te caso. Vamos a hacer esto. Un ataque de ataque. No hay nada que no puedo. No, pero no te toquen las cartas de costo. Vamos a ver, tiene un death hecho puramente para efectos. Y primero otra vez. ¿Cuántas veces tengo que ir primero? Cinco primero. Un dos ataques, hoy en que me toque ir. Sin tantos problemas. Un death de Thunder Raon. Vamos a hacer salir un Thunder Raon en un... Con Lucey. Thunder Raon con Lucey. ¿Qué es esto? Thunder Raon con Lucey. Mira vos. Si no se les ocurra a otra persona, si no se les ocurra. Si no se les ocurra al... Si no se les ocurra... No se le ocurra. No le estoy esperando. Ya está llorando? Ya está llorando? Lo juego ha solo comido. Es tan llorando. No so. Si no se me toca. No se me esco. Si no lo es. O si, si. ¿Qué tal no hay aquí? Ya me llamo. Mira que hay benéficos. Ya hay que evitar a monstruos. y tienes que ir con whatsapps, y si piso mío no lo vas a hacer. Los del tundro grado no son buenos si yo puedo tener muchas hatas contra el ladro. Necesito tu ayuda. Mi especial summono un monstruo. De mi mano, activo un spell card. ¿Qué es lo que estaba esperando? Revealo mi card de base down. Activo un spell de rápido. ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? Lo que he entendido. No puedo ganar el tundro grado si no tienes que ganar la fundación. El tundro grado precisamente depende del leyonero y de conseguirse ganar los 6. Nuestra actitud es fácil. Lo aprende a hacer cualquier cosa del campo, y lo hacé. No lo puedo hacer si la tenía para correr tan malo Y si te regalas, hay nadie Un de noble nadie Todavía no hay que ganar No tengo para todo el día, me va a hacer un montón de tiempo más, se pone un par de kilos. Me va a hacer un par de kilos, me activo el efecto de los monstruos. Me va a hacer un par de kilos. Estoy en el par de kilos. Me voy a hacer un par de kilos. Me activo el efecto de los monstruos. Me activo el efecto de los monstruos. Se mantiene yo. Me activo el efecto de los monstruos. Yo tengo el efecto de cobre. Oye, llame el efecto de la tarpa que salgo. Me activo el efecto de la tarpa que salgo. ¡Uno! Hay el 1 de cine, ¿eh? ¿Qué para hacer ya? ¿Qué para hacer ya? ¿Qué? ¿Tagueron o no? ¿Tagueron o no? ¿Tagueron o no? ¿No? ¿De nadie te agarro o no? Claro que sí campeón ¿Dónde pueden jugar? ¡Claro! ¡Qué ganas de ganar! ¡Qué hermoso! ¡Qué te gane! Here I go. I set this monster face down. I set this card face down. I set a card face down. I set a card. My turn is done. Who shall experience true suffering. Might I draw? I set a card. I set a card. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Si quieres que tu cartagota va a pasar para algo, te vas a perder, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muack! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Activo mi efecto de monstruos! ¡Esto va a hacer! ¡Activo mi efecto de monstruos! ¡Vamos! ¡Sumo un efecto de monstruos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es como un efecto de monstruos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Activo la spell card! ¡Polymerización! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Perdimos chicos! Ahora, me revelo mi base down card. ¡Mi caja continuamente activa! ¡Vamos a batalla! ¡No cayó! ¡Suscríbete al monstruo! ¡Oh Dios! ¡Se brinquea! ¡No me toca Winda! ¡No me toca... ¡Kidroid! ¡No me toca nada! ¡Si uso un video, hubiera ganado! Cuando necesito el Bastard Blader, no está. Cuando... No necesito, no quede. Ni lo que me gustó. Un despertar... ¡Suscríbete al monstruo! ¡Mira esta mano! ¡Baster Lady, me pega de todo el nuevo! ¡Él se lloro, brujas! ¡Kigánatona, dro Brujas! Un intento. A ver si yo me estoy perdiendo. I end my turn. I draw a card. That's the card. I summon a monster in attack position. From my hand, I activate a spell. I set this card. It's not time to battle. Playtime is moved. My monster's effect activates. I'm counting on you. I special summon a monster. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I need you, Nick. My monster's effect activates. I know what destiny has in store for you. I draw. I'm setting a card. I activate a field spell. My monster's effect activates. I activate a continuous spell. My monster's effect activates. Idemi. I summon a monster in attack position. Chin nos przypadku. I'm albo vilophone. Un monstruo. Jajajaja, no... ¡Vanish! Endo mi turno. ¡Es mi turno! ¡Dravo una carta! ¡No hay nadie aburrido! ¡Pero! Revealo mi carta de frente. Mi caja continuo activa. ¡Dale! No tengo todavía. Quena liga... Iuscopte. Soruruma. ¡Mi ganador! Hahahaha!! ¡Enuteración! Yo sé que en todo mundo puedes cambiar. Mis, monstruos... Mi efecto de locura activa. Mi turno se roja. Todo puede ser raro. 2 derrotas seguidas, perdemos otra y bajamos. ¿Cómo me dan un Aro Bruja? Esa basura, esa basura es directa. Toco que no hay toque el back row. No hay tocan ni sitio de los bastions. Las crías bastions no tocan. Y quedo de los bastions hermosos. Tanto subir para tiempo para bajar. Aquí voy. ¡Es mi turno! ¡Eso es mi turno! ¡Eso es mi turno! ¡Hitroy! ¡Ay Dios! Esta gente... Es mi turno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay Dios! I draw a card My field spell activates All right I summon a monster in attack position Let's battle Here we go My monster attacks your life It's not over yet My turn is It's my turn I draw a card Now My monster's effect activates I got a idea From my hand I activate a spell Here I go I summon up my monster's effect Now here I get a spell I don't know what I'm going to do I don't know what I'm going to do Now is my chance My monster's effect activate I don't know what I'm going to do ¿Cuánto es el volumen de sonido? ¡Otra antra! ¿Cuántas antra tiene? ¡Boxeador! No lo quiso activar. ¿Boxeador y alguna esfera curiva o alguna cosa como esa? ¡Suscríbete al monstruo! ¡Mi turno es mi turno! ¡Llevo una carta! ¡Mi efecto de monstruo se activa! ¡Estoy esperando! ¡Mi efecto de monstruo se activa! ¡Mi efecto de monstruo se activa! ¡Estoy esperando! ¡Puto garbata! ¡Puto garbata! ¡Lo sé! ¡Mano lo que estaba esperando! ¡Efecto de garbata, lo sé! ¡Inótil! ¡Ole activó de vuelta y le activó de la batta! ¡Si! ¡Suscríbete al monstruo se activa! ¡Si! No quiere activar Ay, ya me llito No tengo todo el día I draw a card Now, I use my face down card My continuous trap activates Let's battle It's over My monster attacks your life points directly Now, I use my face down card I activate a quick play spell How do I play a soundtrack? I use my monster My turn It's my turn I draw a card Vale, activa tu antra, ¿no? Deja que tengo un equipo, no sea prohibido, activa tu antra, ¿qué tal cosa puedo hacer y no te vas a hacer, no te vas a hacer. Esa es cuestión de tiempo antes de que te ganes. ¿Estáis listos? Creo que si voy a invocar algo para que yo tire con un gol en alguna opción. Aquí estamos y llegamos un poco. Casi va a ser tan fácil. Te quedes suicida más. ¿Qué es lo que haces? Esa es mi turno. Tengo una carta. Ahora. Mi efecto de monstruo activa. Ahora es mi cheque. ¿En serio? Me tiró. La cirugía hermosa. ¿Qué voy a hacer? Un garrumi. Es exactamente lo que estaba esperando. Mi efecto de monstruo activa. Activo un golpe rápido. Creo que tengo una sola cirugía, amigo. Ay, Dios. Es fácil. Es mi turno. Un ciclón helicóptero. Si no, no. 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 No muestro mi carta de frente. Mi caja continuada activa. Ahora. No. 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 Ay amiguito, deja un juguetes a deshacer en la ciudad sin que nunca está por acá abajo. Y antras, puras antras amigo. Ay dios, mucha gente, ha salido el juego tan cerca y tan lejos. Campeando el tipo, campeando. Veamos este que usa. Siempre con desventaja de robo. Vete, Lidia. Qué carajo. Más turno. Me la meto. Más turno. Más turno. Más turno. Más turno. Bueno, ya tengo el final de la finalidad Son Rokas, 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 Brago, X Pulsar de la finalidad Bueno, pas a seguir Todos monstruos de tipo roca, ¿entendés? Tipo roca, cada vez un monstruo de tipo roca es invocado de modo normal. ¿Entiendes eso? No descubro una sección nutriente y tú observas a verles. Todas rocas ganan 500 ataques, no puedes activar el efecto. Porque no son rocas, son dragones. ¿Entendiste eso? Aquí lo hago. ¿Puedo dibujar una caja? Vamos a batallar. El tiempo de juego está terminado. Mi monstruo ataca. ¡Activo mi efecto del monstruo! ¡No! ¡Activo mi espalda! ¡No! ¡Activo mi espalda! ¡Tienes un monstruo! ¡Es un monstruo especial! ¡Es mi rato! ¡Es mi rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, ya en vez de atacar a uno, es mejor el monstruo que tiene. ¿Esto es tonto o se hace? Sí, es tonto. ¿Ese puede que duerme a activar la habilidad? Sí, es tonto. Eso es, ataqueme, ataqueme. Con 4.000, con 1.500. Acá me lo diga, total no importa. En el próximo turno te voy a ganar con la habilidad de robo del destino, robando lo que necesito. Ay, Dios. Le falla. Y hablando de fallas. No, es mi turno. Oh, oh, mira esto. Qué malo. En serio, me quieres ganar con ojo maligno. Por lo tanto, todo yo me he ayudado a hacer y no he eliminado el efecto. No, ni siquiera. Es probable que no lo siguen. No puedo, y no puedo. Llegué. El compañero de agujero. ¡Toma como si es! ¡Otoma! Sí, para añadir el hechizo de equipamiento, ojo maligno, es el jefe. Un leve control de campo. Con cartas interjetiales. Un botano. Un estodo poderosísimo Buster Blader. Un botano. Un botano. No, es mi turno. Un botano. Ahora, uso mi cartas interjetiales. Mi caña continuo activa. Ahora es mi oportunidad. Reviso mi cartas interjetiales. Activo un spell rápido. No importa que lo sea seleccionado. Te voy a comer. Ah, me interesa la zona de mágicos. Si quieres tocarla, sabes? Ah, me importa. Ah, qué chico. A defensa. ¿Entendés? Yo voy a poner un cartas. Ese es el movimiento correcto. Es mi turno. Me interesa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Me interesa. ¡Va a pelear! ¡Va a pelear! ¡Va a pelear! ¡No me interesa! 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 todo. Esta carta es invocada, pues seleccionamos la sentencia. Seleccionamos la sentencia y la envoja y equipa. 4200 hermoso, 4200. Seleccionamos la sentencia. Estoy cansado. Ec basics. Efecto del monstruo. Ahora, activo un espejo de equipaje. Yo tengo esta carta en base. Yo activo un espejo de equipaje. Ya, ya tiene efecto. No, no. No, no. Be careful, Yuma. I know. My turn. I drop. Exactly what I was waiting for. I use my face down card. My continuous trap activates. Muy tarde. Muy tarde. Ya sabía que iba a ser tan patético. Ya ardén. ¿Qué hacemos? ¿Nada? ¡Ah! ¡Bueno! ¿Por qué si voy a hacer algo? ¡Pira Baster! ¡Baster! ¡Añade! ¡Pero pira Baster! ¡Baster later! ¡Sí! ¡Sube una! ¡Dice todo! Muy peleado, pero daña ¡Decretón! ¡Tres de fonte y campo! ¡Sube! ¡Llevamos buena racha chicos! ¡No falta nada! ¡No falta nada! ¡Tengo la Irlanda 5! ¡Vamos que llegamos a Rey de los Juegos! ¡Vamos! ¡Sigue peleando! ¡Primero! ¡Siempre primero! ¡Con desventajas de robo! ¡Me encanta! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Primero! ¡Primero! Primero! ¡Hermoso! ¡Suscríbete! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Hermoso! ¡Driven! ¡Driven! ¡Suscríbete al canal! ¡Túbalan! ¿Qué es eso? ¡Túl sé, que te llevas! ¡No me he hecho nada eso! No, 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 no! Oh my goodness, I'm not gone. Ah, chicos, no entiendo. ¿Vas a hacer algo, además de aburrirme? ¿Vas a invocar algo? No sé. Quizás se le virtió la mano o algo. ¿Ya? Es mi turno. ¿Vas a hacer algo? ¡Esto es el perfecto test para ir por mis limitas! Es mi turno. ¡Estoy Kallion! Un Deguidratico. 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 Ahora es mi oportunidad. Usa mi cara de descanso, Kong. Un Deguidratico. Un Deguidratico. un Deguidratico. Un Deguidratic. Un Deguidratico. Un Deguidratico. Eso que iba a haber hablado No le hiciste bien a mi bot Parece que es un... Tonto 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 Tengo un monstruo No sé si quiere lo que hizo Ahora Utilizo mi carta de cara de cara de cara de cara Activo un spell rápido Bueno, vas a activar algo, ¿no? Bueno Tu no No Desprodicio de invocación 7800 Es en serio Esto es en serio Yo no tengo dragones en el cementerio, tú tienes dragones en el cementerio, amigo Y todavía me quiere ganar y lo da Un monstruo especial Un monstruo especial Un monstruo ¿Has perdido tu nervio? No me doy 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 ¿Qué pasa? Quiero terminarlo rápido No me doy El error de conexión Claro que sí, campeón El error de conexión Dragones y fruta viola dragones Body otra cosa. Sigamos. Creo que si ganamos esta, subimos. Creo. Hoy ya llevo cuatro victorias seguidas. Duple. Si gana, subirás de raro. Si gana. De mi mano, activo una spell. Ahora es la hora de activar mi efecto de monstruo. Seto un card. Seto esta card. Mi turno es terminado. Aquí voy. Es mi turno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Activar! Es Tundedragon. ¿En serio? Me quita la con Tundedragon, amigo. Es idiota. ¡Ah! ¡Mi empatía activada! ¡Mi empatía activada! ¡Suscríbete al canal! 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 de cualquier jugador podemos negar una magia descartando una carta. Así de simple. Esta carta de esta bocarrilla en el campo va a activar los efectos. Esta carta gana 500 por cada gradón en el campo o en el cementerio de cualquier jugador, que a diferencia de Buster Blade es solamente en el cementerio del enemigo. Como vieron contra los hidráticos, pensó que me iba a hacer OTK, pero bueno, no leyó el efecto del Buster Blade, pensó que el ataque es solo su magia teniéndolo en su campo. Y por último tenemos un dragón de chatarra, en caso de poder invocar a Buster Blade y tener la cría base de dinámica de la espada de destrucción, sin hacer nada. No es mucho, pero es algo por lo menos. Y allí tienen al deck de los rey de los juegos. Con ambos subí a N DMAX y subí a rey de los juegos esta temporada, y obtenen rey de los duelos 10 veces, chicos. Tenemos el icono del jugador, 10 veces siendo 10 rey de los juegos. Otros. ¿Dónde está? Acá tenemos. Misiones. Era este, ¿no? ¿Evento? Sí, era ese, creo. Misiones. Misiones. Personaje. ¿Este o este? Este. Misiones. No se damos con él. Rey de los duelos. Diez veces, chicos. Diez veces. Y como era de esperarse. Se ha producido un error. Y volvemos. Al final, la meta se cumplió, chicos. Ligamos a N DMAX y rey de los juegos en 9 días, más o menos, que vamos a iniciar la temporada. 232 gemas. Ya que tenemos gemas a montón, vamos a gastarlas. ¿En qué lo estoy gastando? Bueno. Hay que aprovechar la oferta 25 que va a vencer el 14 de febrero. Así que lo que estoy haciendo es que vamos siguiendo las cartas del deck Coakimeiru y también un par de Karakois y demás cartas. Quiero completar algunos de los viejos que son buenos. Vamos a abrir 9 sobres y esperar a ver qué nos toca. El primer sobre. El primer sobre negro. No sé. La cara coática y ya ve el soldado igual. Siguiente sobre. Siguiente sobre. El favoroso Pegusus. Salva de aliado y muero Pajimeiru. Siguiente sobre. Cañón tras la puerta. No sirve. El favoroso Diez y barrica de aguas. Que sea algo bueno. Por favor, que sea algo bueno. No sé. Adivinaría un Borre. Lo dudo. No es un Borre. Señor tras la puerta. Serpiente de cadena. Y el señor de gajos. Coakimeiru. Los dos sirven de Coakimeiru de tipo guerrero. Caballo de pesadilla. Piedra Coakimeiru. Velocista Coakimeiru. Lo que estoy buscando de esta caja son. El Borre. El destructor de basura. Y algunas cartas de los fabulosos. Calibración de nivel. Alatoría de Kakui. Sincron Explorador. Siguiente sobre. Fabuloso Otro. Estrabajo Coakimeiru. Y el enjambre Estrabajo. Estrabajo sobre. Guerrero de apoyo. Fabuloso Diez. Fabuloso Crocs. Y el último sobre. Que tampoco nos da nada bueno. Es que solo tengo. Dos. Tengo un Núcleo. Tengo un Núcleo para terminarlo. Tengo un Núcleo para terminarlo. Casi todos. Excepto los de la última caja. Que es la de su opción y su скорее de sacar. Veamos Medio, bien tengo casi todo lo de los Hockey Medio, por 6, por 4, por 3, me falta el refuerzo del Núcleo, me falta el Núcleo de Diamante que es lo más importante y lo de Taza 3, Cog y Medio de Gravirosa, el Versal, que se usa en un DT guerrero de Cog y Medio, que no muchos lo usan, el brazo armado Cog y Medio, el Versal y el Grafoss, junto con el Urnik, quizás se usa el Urnik, se usa en un DT guerrero que se usaba en el TSG, es un mazo muy antiguo, Resalmado, Revolución de Comienzo, también viene la Virrosa de M también, y no me ha tocado más de una copia, después me falta el Acelerador del Núcleo, que viene la Caja de Destrucción Hipática, pero después de todo, solo me falta el Núcleo de Diamante, que es lo más importante y no me toca, no me toca, que quiero el Núcleo de Diamante, que ya tengo todo lo de los potineros y todo eso, después, oscuro, vamos, 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 donde está, acá está, cartas relacionadas, mundo oscuro, le dije antes, mundo oscuro, tengo casi todo el mazo, casi todo el mazo, casi todo el mazo. Tres, pero no creo necesitar una tercera, y me faltaría el Ceruri también, que está en MSR, pero lo más importante es Snow, que se quedaba al menos a dos, y los Tratos se quedan a tres. Sur, creo que venía en el WC2, sí, WC2. Bueno chicos, termino por hoy, es el streaming que faltaba, pensé que iba a durar más, pensé que me iba a tomar mucho más tiempo, llegar a reír de los juegos, pero la verdad llegué, que llegué, no lo puedo creer, pensé que iba a tomarme más tiempo, que iba a pelearla, que iba a bajar de rango, y que tendría que subir desde el link a uno, hasta reír de los juegos de vuelta, pero bueno, menos mal, terminamos, es todo, lo dejamos por ahora, y espero que les haya gustado este streaming, y nos estamos viendo dentro de un par de días, cuando termine la Copa Kaivacorp, porque la verdad, no hay mucho para hacer, es todo lo que hay que hacer, por ahora, en la Kaivacorp, no hay nada más, no hay eventos, no hay nada más, hay que esperar solamente hasta que termine, y vemos qué pasa, con qué seguiremos, con algún evento del Diddy Castle, que creo que era el último evento que se anunció, bueno, recuerden que el 11 de febrero va a estar, para durar con los streaming, y poder así, el 12 peyeron y Kaivar virtual, recuerden eso, es muy importante, porque puede ganar una carta de edición original, de arte original del Blue Ice White Dragon, muy importante, y bueno chicos, eso ha sido todo el streaming de hoy, los dejo, no les quito más tiempo más que este, hasta la siguiente. ¡Gracias!